Desordenados. Utilizamos 12 vasos. 6 vasos de un color y 6 vasos de otro color. Los desordenamos en la mesa. Asignamos a cada mano un color. Por ejemplo, rojo para la mano derecha y verde para la mano izquierda. Vamos a utilizar las manos en alternancia. Una vez en la mano derecha y una vez en la mano izquierda. El ejercicio consiste en recoger los vasos formando una torre con cada color. Una variante que aumenta la complejidad del ejercicio es introducir más colores. Speed Stack.